Ay, ay, no, mamá, el gorilita ese, no. No le llames así y no le faltes al respeto. Yo no quiero un guarura, mamá, no quiero. Hijita. No, no quiero, no lo voy a aceptar, ¿ok? ¿Oíste? No lo voy a aceptar, no, no, y mil veces no. ¿Quién eres tú? ¿Y quién te dio permiso de nadar en mi alberca? A ver, a ver, a ver, ¿estás sordo o qué? Te hice una pregunta. Me parece que no tienes ni idea de quién soy yo, estupidito. Tengo una idea de quién eres, niña. Te prohíbo que me digas niña. ¿Capaz? Te hice una pregunta. ¡Respóndeme! Señorita, no me falte el respeto ni me grite que yo también sé gritar. Explícame quién eres y por qué te encontré nadando en mi alberca. ¿O qué? ¿Quieres que llame a los vigilantes para que te saquen de mi casa patadas? Empecemos por el principio. Yo soy Francisco Guzmán, el guardaespaldas de la señora Victoria. Ah, así que tú eres el guardaespaldas de mi mami. ¿Y por qué no estás con ella cuidándola? ¿O me vas a decir que ella está haciendo gusitos, no? En el fondo de la alberca, por esto soy él. Lo que pasa es que yo empiezo a trabajar hasta mañana. No me importa. Y te voy a decir una cosa, gorilita. Esta alberca es para los dueños de la casa, no para la servidumbre. ¿Te quedo claro? Entiendo, señorita. De todas maneras, le informo que su madre me permitió utilizarla como parte de mi entrenamiento. A ver, a ver, a ver. Ya me aburriste con tu choro. Parece que todavía no te han dicho cuál es tu lugar en esta casa. Ubícate, ¿sí? Sé perfectamente cuál es mi lugar en esta casa. Con permiso. Ma, quiero saber cuántos guardaespaldas van a haber en esta casa porque, tipo, ya conté dos. No pienso contratar más, mi amor. Ay, ma, ¿no te parece que dos tipos, o sea, son demasiados para cuidarte? O sea, vas a parecer la esposa del dueño de una cadena de taquerías. Y qué oso, ¿no? Niki, ¿qué ocurrencias? Te aclaro que los dos escoltas no me van a cuidar a mí. Ah, ¿no? Pues eso es lo que ellos dicen. A uno les he dicho que hubo cambio de planes. Y uno de ellos va a ser tu custodio. ¿Qué? No, no, mamá, no me parece. Porque aunque ya conocí a Arriaga y la neta me cayó hiper bien, no quiero. Paso, ¿ok? Yo no necesito que nadie me vigile, mamá. Me puedo cuidar sola. Niki, recuerda que yo sufrí un atentado. Y no quiero que tú pases por lo mismo. Arriaga será mi guardaespaldas. Y Francisco Guzmán puede ocuparse de ti. Ay, ay, no, mamá. El gorilita ese, no. No le llames así. Y no le faltes al respeto. Yo no quiero un guarura, mamá. No quiero. Ay, hijita. No, no quiero. No lo voy a aceptar, ¿ok? ¿Oíste? No lo voy a aceptar. No, no. Y mil veces no. No. Lo va a aceptar. Lo tiene que aceptar. Nicole, no puede ser que me lleve la contraria en todo. Hay caprichos que te tolero, pero este de negarte a aceptar un guardaespaldas no te lo voy a permitir. A ver, mamá. Esto es lo peor que me has hecho en toda mi vida, ¿ok? Ay, no seas exagerada. Entiende, hijita. Yo te quiero proteger. No, 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 no. Mira. Lo que tú quieres es controlarme, vigilarme, a ver dónde estoy, con quién voy. Y eso no me gusta, mamá. La neta es mega súper horrendero. Te juro que no es cierto, mi amor. Entiende. Tengo miedo. Estoy muy preocupada de que te pase algo. Mamá, pero a ver, con tus miedos o sin tus miedos, si me tiene que pasar algo, igual me va a pasar. Mami. No me pongas un guardaespaldas. Porfis. Porfis. ¿Sí? Lo siento, Niki. Lo tengo que hacer. Ok. Pero yo no voy a aceptar que ningún idiota me cuide, ¿ok? Permiso, señora. Dígame. La estaba buscando. Necesito saber qué va a pasar conmigo, si me quedo o me tengo que ir. No, no, Guzmán. Usted se queda. Solo hice un cambio. Arriaga será mi escolta y usted el de mi hija, Niki. Como usted ordene. ¡Ay! ¡Hija! Mira. Solo quiero que te enteres, Morilita, que no te quiero cerca de mí. ¿Ok? No, te quiero cerca. Mi hija es un poquito... Tiene su carácter. ¿Qué hacemos, señora? Téngale paciencia, Guzmán. Me parece que su hija fue bastante clara con lo que dijo. Es que lamentablemente es una niña mal creada que se ha vuelto ingobernable y eso para mí es terrible. Yo le entiendo. No hace falta que me des explicaciones. Guzmán, para mí es muy importante que Nicole esté protegida y yo creo que usted es la persona indicada. Mire, si usted habla con ella, yo estoy segura que ella va a aceptar. No, no, no le prometo nada, pero lo haré. Gracias. Permiso. Ay, pobrecito. Te prometo que mi mamá se le fundió un chip, pero yo con Guzmán y Gorilita no salgo ni a la esquina, ¿me explicó? Señorita. ¿Qué quiere? Usted y yo tenemos que hablar. Te llamo luego, ¿ok? Error. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar, ¿ok? Ahora es click y minimízate, ¿sí? Solo quiero aclararle algo. Iba a ser el guardaespaldas de su madre, pero ahora me asignaron a usted. Yo no necesito que nadie me cuide. Así que nada que ver, ¿ok? Francamente, yo no estoy contento con la decisión de su madre. Pensé que iba a cuidar a una mujer madura, pero ya me di cuenta que no es así. Y eso de ser su niñero me parece fastidioso. No seas igualado. Que entre tú y yo hay una gran distancia. A ver, Gorilita de Quinta. Ni de Quinta ni de Sexta. Yo para usted soy Francisco Guzmán. Me importa un rábano como te llames. Lo único que quiero es que me dejes tranquila. Yo sola me sé cuidar, ¿ok? Ah, y te voy a dar un consejo. Compras un periódico, abres la sección de clasificados, buscas un nuevo empleo y chalala, chalala, ¿ok? No voy a seguir su consejo. Si yo estoy aquí es porque necesito el trabajo y no lo pienso perder. Así que grábeselo. O sea, que tú no más no entiendes por las buenas, ¿verdad? Así que pues te convenceré a la mala. Por mí no hay problema, Guzmán. No hay problema, No hay problema, no hay problema,